Bienvenidos una semana más a Secretos del Cuervo Tarot, a todos mis Aries. Mi nombre es Curi. Esta semana vamos a hacer una lectura especial para Aries en Sol, Luna, Ascendente o Venus y su pareja. Repito, esta semana va a ser centrado en relaciones que ya están formadas como tal. Vamos a estar haciendo un formato distinto para ver qué energías están más fuertes ahora mismo en las parejas. Quería aprovechar para dar las gracias a todas las personas que están colaborando a que el canal vaya creciendo y quería aprovechar para disculparme pues la semana pasada me resultó completamente imposible encontrar tiempo para poder grabar. Dicho esto, empezamos la lectura especial para Aries y su pareja. Vamos a cambiar de formato esta semana. Seguimos utilizando el Tarot de los Cuervos, como no. Aries y su pareja. Vamos a ver. Bueno, tenemos por aquí... Tenemos el 8 de bastos en el fondo del mazo. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver. Yo aquí lo que estoy viendo es, antes que nada, que vienes de una situación con tu pareja, Aries. Una situación donde tu pareja es muy fría. Es una persona a la que le cuesta mucho expresarse, una persona que parece que no tiene sentimientos. Es alguien un poquito severo, ¿no? Una persona como muy mental, como que se queda constantemente dándole vueltas a la cabeza, analizándolo todo de arriba abajo. Una persona que no toma mucho riesgo y demás, ¿no? El problema es que, claro, que tu persona, tu pareja, ha sido demasiado frío en comparación a lo que tú le estabas ofreciendo. Yo aquí veo que en un principio había un depalance importante, porque a ti te veo más cariñoso o cariñosa, te veo una persona más empática, que siempre estás ahí para hacerle algún obsequio, para plantearle alguna salida. O sea, te veo como una persona como muy creativa, intentando luchar en todo momento por esta relación, pero aquí hubo en un pasado un pequeño desbalance con las energías, ¿no? Como que no estaban yendo los dos en la misma dirección. Sí que veo que ahora tú actúas un poquito más tal y como es esta persona contigo, ¿no? Te has vuelto con el tiempo, no es que hayas dejado de ser cariñoso o que ya no demuestres afecto, pero sí eres una persona que con el tiempo, como que en un pasado esta persona no terminaba de valorar todo ese amor, todo ese cariño, todo ese entusiasmo que tú ponías y te has ido convirtiendo actualmente en una persona un poquito más fría. De hecho, son la pareja perfecta. Veo que aquí ha habido un balance importante, como que últimamente se llevan mejor, últimamente tienen más afinidad, por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que te ha vuelto un poquito más fría, un poquito más distante, que te está costando un poquitín más porque quizás tú quieres ser un poquito más efusiva, ¿no? Más como eres tú, ¿no? Pero es como que la energía de esta persona te frenó un poquitín, ¿no? Aquí lo que veo es que para muchos de ustedes llegaron a plantearse si abandonar esta relación era como que ustedes no estaban del todo de acuerdo porque a pesar de tener los sentimientos que tenían hacia esta persona era algo, era una relación difícil, ¿no? Por el carácter de esta persona. Ustedes sintieron que esto se estaba enfriando demasiado y algunos de mis aries estaban planteándose, o se van a plantear, se van a plantear. Esta carta está hablando del futuro. Algunos de ustedes se van a plantear si merece la pena seguir en este vínculo, si todo se va a seguir enfriando, si todo va a seguir complicándose de aquella manera, no saben de repente si marcharse, recoger sus cosas y irse a otro lugar, ¿no? Con mucho dolor, con mucho miedo, porque no saben si es lo acertado, no saben si es lo que deberían hacer. Pero bueno, muchos de mis aries se van a estar planteando o replanteando si deberían avanzar dejando atrás a esta persona, porque de alguna manera no les termina de satisfacer. Es como que si han llegado a un punto en el que se entienden un poco mejor, si tienen afinidad, de repente están compartiendo momentos juntos y demás, pero falta algo, falta algo que no les termina de motivar. Falta como esa inteligencia emocional por parte de tu pareja, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, fíjate que aquí estoy viendo una cosa curiosa, porque a mí lo que me están indicando las cartas es que en el momento en el que mis aries puedan estar planteándose dejar esto atrás o incluso el tomar una distancia, quizás no el romper la relación como tal, sino el tomar un pequeño tiempo de reflexión para estar con nosotros mismos y demás, pues en este momento puede ser que esta persona de repente reacciona, dice, no, yo quiero un hogar, quiero a mi aries, quiero estar bien con mi aries, quiero esta paz, esta tranquilidad que aries me está ofreciendo, ¿no? Y aquí es cuando veo realmente que va a fluir más la comunicación, como que este pequeño parón, este pequeño susto de... Es un poco como, pues ahora me voy y no respiro, ¿no? Pero sin ser algo caprichoso, de hecho, es algo que es que tiene que ser así. Si veo que aquí hay como un pequeño distanciamiento, aquí hay alguien que decide alejarse, decide marcharse con mucha tristeza y es como que reactiva a la otra persona, ¿no? Como diciendo, no, 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 yo no me voy a arriesgar a perder lo que ya tengo. Entonces aquí lo que veo es que va a fluir la comunicación, que va a haber mejor entendimiento antes de lo que tú te crees. Aries, esta persona mueve ficha. Vamos a sacar... Vamos a sacar tres consejitos. Estoy estudiando otros masos para complementar las lecturas, pero es que últimamente no tengo mucho tiempo. Así que yo prometo que no tardando mucho iré metiendo más masos diferentes, ¿no? Más oráculos que son muy interesantes. Vamos a pedir un consejito para mis aries y sus parejas. Mira, aquí estoy viendo antes que nada una conversación que va a haber, una conversación a la verdad. Aquí hay algo que está oculto, aquí hay algo que no se está contemplando y va a salir a la luz y van a tener que conversar sobre esto, quieran o no. Vamos a ver, el consejo es que si hay algo que no te satisface, si hay algo que no te está haciendo feliz a día de hoy, si no te sientes del todo querido, respetado, valorado, si crees que te falta algo que esta persona no te lo puede dar, el consejo que te da el tarot es que te tomes un tiempo para ti. Que tomes esta distancia, ¿vale? Que tomes esta distancia porque tienes que pensar siempre en ti, tienes que sanar tu corazón, tienes que recuperar la autoestima. No puede ser que, vamos a ver, yo aquí lo que estoy viendo es, porque recordemos que estas tres últimas cartas que saqué son el consejo, ¿no? Yo a modo de consejo lo que veo es que si hay algo que te duele, si hay algo que no te está funcionando, si hay algo que te está doliendo demasiado, aléjate, aléjate de esto. Toma un tiempo para ti, para sanar tu corazón, para que te puedan venir la oportunidad de rehacerte de nuevos comienzos, de situaciones más estables. No veo un corte como tal, pero sí veo aquí una situación en la que es muy necesario hablar de corazón a corazón y, bueno, definitivamente veo aquí a un Aries que no se siente muy cómodo en esta situación y que va a decidir tomar un poquito el control de la situación, va a intentar tomar una pequeña distancia para pensar con mayor claridad. Aries, esta ha sido la lectura para ti, para las personitas que tienen pareja. Si te gustó, si resonó contigo, te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho ya y que deja like. Muchísimas gracias.